¡Suscríbete! Una estrella fue enviada por Jesús y aquel toque se llegó a reposar El día ahí iluminó con su gran luz y una chaca a este mundo vino a dar En el forro de la edad pentecostal fue creciendo la semilla del Señor Y a su tiempo la edad la hizo estallar un mensaje que era de restauración La trompeta llamaba a su novia amada que fue predestinada por Dios Y su esposa escogida fue por él conocida antes que fuera la fundación La odisea puso afuera al Señor y él llamando a su puerta él está Por segunda vez a él crucificó, era Cristo en el profeta de esta edad Paso tanto esa voz de aclamación, voz de arcángel ya muy pronto llegará La trompeta de Dios con su fregón, tres etapas del descenso cumplirá Y los muertos en Cristo resucitarán listos con sus cuerpos cambiados por él Luego los que quedamos, a su vez nos juntamos para ir a las cenas del Rey Música Música El mensaje que la estrella vino a dar fue contando la gavía para Dios Todo grigo que no me hacía de quedar como paja en la gran tribulación Van saliendo de las denominaciones y también de la ramera escuchará La palabra guardará en el corazón la simiente que esta luz alumbrará Música Hoy otra voz desde el cielo, ya libre de ella mi pueblo Y no seáis participantes ni amas De sus pecados y males recibirán doble cáliz Escucha al águila madre clamar Escucha al águila madre clamar Música